Me vas a querer, no digas que no, lo sé de verdad Porque aunque quieras fingirme desprecio, tú me estás queriendo Porque al mirarme en tus verdes pupilas se ven tus antojos Y adivino lo que entre tus labios no atreve a asomarse Me vas a querer, no digas que no, lo sé de verdad Pues los amores que son verdaderos no deben ocultarse No trates de engañar a un corazón que sabe Que pronto, muy pronto, y aunque tú no quieras, me vas a querer Me vas a querer, no digas que no, lo sé de verdad Porque aunque quieras fingirme desprecio, tú me estás queriendo Porque al mirarme en tus verdes pupilas se ven tus antojos Y adivino lo que entre tus labios no atreve a asomarse Me vas a querer, no digas que no, lo sé de verdad Pues los amores que son como el nuestro no deben ocultarse No trates de engañar a un corazón que sabe Que pronto, muy pronto, y aunque tú no quieras, me vas a querer Que pronto, muy pronto, muy pronto, y aunque tú no quieras